¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a Nacho Peña, canal oficial. Bueno, ahí tenemos, pleno de victorias del Real Madrid. 6 partidos, 6 victorias. 3 kilos que te dan por cada uno de los partidos que ganas. 6 por 3, 18 millones al bolsillito del Real Madrid. Y ya estamos como cabeza de serie, como cabeza de grupo. A esperar a ver quién es el rival. Total, hoy me interesa especialmente vuestra opinión en determinados temas que creo que son muy importantes. El primero de los temas, el tema de la portería. ¿Tiene que jugar Kepa o tiene que jugar Loonin? El segundo de los temas, los penaltis. Los penaltis, tenemos un problema con los penaltis, ¿estamos de acuerdo? El Real Madrid ha lanzado 3 penaltis esta temporada y ha fallado los 3. Y cada uno con un lanzador diferente. ¿Tenemos que elegir a un lanzador? ¿Tiene que haber uno fijo? Esto tenemos que comentarlo también. Y como os digo, me interesa mucho vuestra opinión. Y el tercero, ¿tenía que haber rotado ayer más Carleto? ¿Tenía que haber jugado Bellingham el partido? Bueno, esto lo vamos a debatir también porque siempre se habla de que los futbolistas, de que el calendario... Pero luego el futbolista cuando está bien, siempre quiere jugar. Siempre dice al míster, yo quiero estar sobre el terreno de juego. Y es una gestión que es complicada para los entrenadores. ¿Vale? Entonces vamos a ir con ese tema... Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, volvemos otra vez al inicio. El pleno de victorias del Real Madrid. Históricamente, la verdad es que esto no significa absolutamente nada. Es decir, que ser primero de grupo no te garantiza ganar la Champions. De hecho, el Real Madrid, que es el club que más veces lo ha conseguido en la historia, junto con el Bayern de Múnich, en tres ocasiones estos dos clubs han ganado absolutamente todos los partidos, pues para el Real Madrid, como os digo, no ha supuesto levantar Champions las dos veces que lo consiguió. Una fue en el año 2012, con Mourinho como entrenador, se cayó en semifinales. Y otra vez fue con Ancelotti en su segunda temporada, en el año 2015. Y se cayó en semifinales también contra la Juventus con aquel gol de Morata sobre la hora. A ver, que no es por trasladar más rollo, que ya sabéis que yo soy un hombre optimista por naturaleza. Pero que es un dato que dejo ahí encima de la mesa para decir que, oye, que ser primero de grupo no significa que vayas a levantar la Champions. De hecho, el Real Madrid, siendo segundo de grupo, yo creo que ha levantado más Champions, efectivamente, que siendo primero del mismo. Pero, escucha, huyendo del malrollismo. A mí dame siempre victorias. A mí dame tres kilos por partido ganado en la Champions. Y a mí dame puñetazo encima de la mesa diciendo, aquí está el Real Madrid y somos los reyes de Europa. ¿Qué me encantó, qué me gustó del partido de ayer especialmente? Pues el primero que me encantó y que me gustó fue José Lu. José Lu ha sido criticado en muchísimas ocasiones porque, joder, necesita muchas ocasiones para meter gol. Es cierto, muchas veces necesita tener muchas oportunidades para convertir. Pero el chico, te pones a mirar sus datos y dices, coño, José Lu lleva ocho goles. José Lu lleva ocho goles. Y vino para eso. Vino para ser una solución. Es decir, que el Real Madrid este año ha fichado a dos futbolistas para ser una solución. Uno es José Lu y otro es Brahim. Porque tenía dos futbolistas en la plantilla para ser solución, que eran Mariano y Jovic, que no eran solución de nada. Que no metían goles. Que no resolvían cuando les daban la oportunidad. Y ahora tenemos a dos chicos que se llaman José Lu y Brahim, que cuando tienen oportunidades, cuando les ponen sobre el terreno del juego, acaban marcando. Acaban marcando, con lo cual, ole a esa planificación del Real Madrid tan criticada. Y ole para estos dos chicos que, teóricamente, a lo mejor para muchos no tienen nivel Real Madrid, pero te están demostrando que sí que tienen nivel Real Madrid. Otro a destacar, Fran García. Fran García, que siempre os he dicho, me gusta más cómo ataca que cómo defiende. Bueno, ayer pone dos balones sensacionales. Le pone ese balón en la cabeza a José Lu, que acaba siendo un crucetazo, que pega ahí entre el larguero y la cruceta. Y luego le pone el balón, que supone uno de los goles de José Lu. Con lo cual, me gustó mucho ese pie que tiene esa calidad. Porque centra no por centrar, sabe dónde pone la pelota. Con lo cual, ole por Fran García, que estuvo muy bien. Y bien por Ceballos, bien por Ceballos, que ha estado lesionado, que llega mucho más tarde que el resto de compañeros. Que yo creo que le está pudiendo, en ocasiones, un poco la ansiedad. Porque quiere demostrar, en los pocos minutos de los que cuenta, todo el fútbol que lleva dentro. Y a veces ese ansia le hace equivocarse. Pero ayer ese gol, yo creo que le va a venir espectacularmente bien. Con lo cual, oye, estos son buenísimas noticias. ¿Cuál es la mala noticia del partido de ayer? David Zalaba. Está en un nivel horrible, horrible. Y mira que es un futbolista con galones, con jerarquía. Pero la verdad es que esta temporada, pues, nos está mostrando la peor de sus caras. A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando llega David Zalaba, el primer año en el que llega, rinde un nivel de mariscal. Espectacular. Doblete del Real Madrid. Yo creo que por encima de las expectativas que teníamos algunos con David Zalaba. La segunda temporada, la del año pasado, ya bajó bastante las prestaciones. También quizás afectado por las continuas lesiones. Y este año está saliendo en demasiadas fotografías. En muchas fotografías. Si estuviera Militao y con el nivel que está mostrando Rüdiger, yo creo que claramente serían Militao y Rüdiger la pareja de centrales titulares y que Zalaba lo tendría realmente complicado. Ya puede alistar porque el error que comete ayer es un error de muchísimo bulto, ese mal despeje. Y luego le sacan una amarilla también que se le estaba yendo por velocidad el delantero del Unión Berlín. Y salen fotos que le dejan realmente perjudicado. Bueno, esto un poco así, abuela pluma, en general, sobre lo que me gustó y no me gustó del partido. Vamos con la portería. Vamos con la portería. ¿Qué va a pasar con la portería del Real Madrid? El debate parecía que estaba totalmente cerrado porque Carlo Ancelotti, ya sabéis aquello que dijo, si Kepa está bien, Kepa va a jugar. Pero Kepa ha estado bien en dos partidos en los que Carlo Ancelotti ha optado por Lunin. Y Lunin lo ha hecho espectacular cuando ha tenido las oportunidades. A ver, yo tengo la sensación que para Carleto Kepa sigue siendo el portero titular. Porque dijo algo así en la rueda de prensa, en la rueda de prensa previa, como que Lunin estaba contento por él porque había tenido la oportunidad de demostrar todas las características, todas las cualidades que lleva dentro por primera vez en el Real Madrid con continuidad, pero que Kepa no tenía nada que demostrar. Porque ya era un tío, por así decirlo, con galones. Con lo cual, de alguna manera, te está viniendo a decir que sigue siendo su portero titular. Pero esta vez, por lo menos, deja una puerta entreabierta a que Lunin pueda tener posibilidades. Yo creo que el partido de este fin de semana contra el Villarreal es fundamental. El portero que juegue contra el Villarreal es el portero titular para Carlo Ancelotti. Y a mí me huele que va a ser Kepa. Un Kepa que ayer, yo creo que en el primer gol, no le culpo en absoluto, pero creo que en el segundo gol puede hacer bastante más, desde mi punto de vista. En este zapatazo que le lanzan, me da la impresión de que puede hacer más. Comentarme, como lo veis, ¿pondríais a Kepa o pondríais a Lunin como titular? Otro de los debates que os planteaba, el tema de los penaltis. A ver, no es para quemarlo todo, pero es un tema preocupante. Lo tengo aquí apuntado. Tres penaltis ha lanzado este año el Real Madrid. Los ha fallado todos. Rodrigo contra el Celta, falló. José Lu contra Osasuna, falló. Y Modric contra la Unión Berlín, falló. Y si a esto le sumamos el de Vinicius en pretemporada contra el Barça, también fallado, tirado al larguero, dices tú, joder, algo pasa con los penaltis. Para empezar, cuatro lanzadores diferentes. Yo creo que un equipo tiene que tener un lanzador titularísimo de penaltis. Un tío elegido, un tío que tenga confianza, un tío que sea un especialista. En su día tuvimos a Karim Benzema, hemos tenido a Sergio Ramos, hemos tenido por supuesto a Cristiano Ronaldo, pero ahora mismo el Real Madrid parece que no tiene un especialista. Creo que Carleto, que se ha mostrado muy ambiguo, porque muchas veces ha dicho que no hay un orden establecido, que varía según los partidos, que llegó a dar una lista en la que estaba José Lu, en la que estaba Rodrigo, en la que estaba Modric, unos días uno, unos días otro. No, oiga, tienes que tener un lanzador definitivo. ¿Es Rodrigo? Rodrigo. ¿Es Modric? Modric. ¿Es José Lu? José Lu. Oye, o el tío que más confianza tenga del equipo. Ahora mismo, ¿quién es? Jude Bellingham, es el tío con más confianza. Yo creo que ayer le das el penalti y te la mete para adentro. Oiga, pues elija Jude Bellingham y ponga uno. Pero yo creo que esta variedad, que da un poco de sensación de improvisación, que seguro que no es así, que seguro que no es una cuestión de improvisación, pero lo parece desde fuera. Con lo cual, yo creo que hay que elegir a un lanzador para evitar estas cosas, porque son penaltis que, oye, que en un momento determinado te pueden suponer una victoria, tres puntos o un empate importante en el último instante. Y sobre todo por la imagen que se transmite de cara afuera. He nombrado a Bellingham. Es un tema importante este. Tenía que haber rotado más ayer Carlo Ancelotti. Yo comprendo la complicación que tienen los entrenadores, porque muchas veces hablamos del calendario. El calendario va a reventar a los futbolistas. El calendario FIFA está muy mal montado. Las selecciones, las competiciones cada vez con más partidos. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero luego hay otra parte muy importante, que es la de los futbolistas. Los futbolistas siempre quieren jugar. Los futbolistas siempre quieren jugar. Y ahí tienen un marrón importante los entrenadores para hacerles ver, hacerles entender que no pueden jugarlo absolutamente todo. Porque si lo juegan absolutamente todo, acaban reventando. Mirad, tenemos el caso de Gabi con la selección española. A Gabi nadie le obligó a jugar con la selección española. Él quería jugar ese partido. Él le dice a De La Fuente, a mí ponme, que yo me encuentro bien físicamente. Y entonces va y revienta. Y revienta porque lo juega todo en el Barça, pero que cuando llega con la selección también quiere jugarlo todo. Y Juve Bellingham pues lo quiere jugar absolutamente todo. Porque la Champions es una competición que ve todo el mundo, porque quieres aumentar tus registros goleadores, porque llevaba cuatro partidos y cuatro goles, y porque quiere marcar el siguiente. Pero tú como aficionado desde fuera dices, oye, en un partido así, cuídate Bellingham, cuídate, recupérate, que tienes el hombro fastidiado. Y oye, esos minutos que vas a jugar y contra el Unión Berlín, a lo mejor nos hacen falta en tramos más avanzados de la temporada. Cierto es que Carleto introdujo algunos cambios, porque Rudiger no jugó, porque Mendy no jugó, porque Kroos de inicio tampoco jugó, hasta que la cosa se puso complicada. Pero creo que es una cosa que hay que analizar y que hay que plantearse. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión en todo. En la opinión en el tema de los porteros, en la opinión en el tema de los penaltis, en la opinión en el tema de los minutos, de si se juega demasiado, si se les podría reservar un poquito más. Y vuestras sensaciones, madridistas, vuestras sensaciones, porque a mí este tipo de cositas, pues me gustan, me gusta mucho conocer vuestra opinión. Pero vamos, que la vida nos sonríe, que el Real Madrid no palma desde aquel partido en el que Alverola Rojas estuvo como estuvo contra el Atlético de Madrid, y desde entonces son prácticamente todo victorias, salvo algún empatito que se ha colado por ahí. Pero yo creo que la progresión del Real Madrid es espectacular, con ese primer puesto en la Champions, con esa liga donde el sorprendente Girona es el único equipo que tiene por encima. Pero ojo, que te persiga el Real Madrid es un marrón importante también para el Girona. Veremos lo que aguanta, pero desde luego es un equipo del de Michel para aplaudir, para respetar y para vanagloriar. Y nada, y mientras nosotros, pues a disfrutar, chavalería. Partido muy importante es el de este fin de semana frente al Villarreal. Hay que conseguir la victoria, quedan dos partidos, queda Villarreal, queda a la vez, hay que sacarlos adelante como sea e irse tranquilito al parón invernal. Bueno, gente, yo creo que no me quedan ya temas por repasar, así que me despido desde Nacho Peña, canal oficial.